super buena bueno vamos a aprovechar este cortico para introducirles aquí al amigo Noelvi que él es uno de los mejores barberos de aquí de Tampa ¿Dónde está ubicado Noelvi? En Guarimajata ¿En Guarimajata cuál es la dirección? La plaza que está Cuba La Bahía y Casa 21 ¿Cómo es? Repítelo ahí Está ubicado en Guarimajata en la misma plaza donde está Casa 21 y Cuba La Bahía ¿Cómo se llama la barbería? Star Barbechó ¿Star Barbechó? Star Barbechó Bueno, el número de teléfono tuyo si te quieren contactar para un cortecito de cabello o algo 813-403-2655 Repítelo Y en Facebook me pueden buscar como Noelvi Monzón ahí pueden ver los cortes de cabello y eso ¿Y cuál es el teléfono una vez más? 813-403-2655 Ahí está amigos si quieren un buen corte de cabello con uno de los mejores barberos aquí de Tampa Saludos amigos No, 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 no Bueno amigos aquí estamos un día más de pesca hoy estamos en el bote de Noelvi es una panguita como pueden ver muy cómoda la verdad que el motor ni se siente así que ya veremos a ver que podemos agarrar ¿Quieres decir algo ahí Noelvi? Sí, primero de todo muy buenos días un saludo para la familia para las amistades y a todas esas personas que te siguen que hacen que tu canal siga progresando saludos y bendiciones Bueno, vamos a buscar un poquito de sardina primero para poder pescar debajo del puente ¿Ok? Vamos a ver Mira tu derecha No, va a estar acá ahí ¿Sí? No he cogido nada ¿Veis? Y estaban todos ahí ¿No salió nada? La Cámara de la Cámara ahí están las sardinitas amigos las tenemos en hielito las que hemos podido capturar bueno amigos esta cañita es de Noelby es un pen slamer 4500 esto es un sedal 30 libras 25 libras y la cañita es un pen batallón 2 vamos a ver que pasa lo mas pegadito vamos a ver amigos se me fue mucho no? ya Noelby tiene una aquí ya Noelby esta buena miren eso a ver miren eso la primera captura amigos ok te grabo ahí ahí está ahora si está mejor mira la segunda la segunda y o cero amigos ¿cuánto tiene? 11 y media 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 ahí está ahí está ahí está noelby con otra ahí está la tercera amigos y yo nada miren eso que buena está esa también miren eso buenísima buenísima y Noelby con otra más amigos la cobereta miren que buena buenísima buenísima ya Noelby tiene ya casi el límite yo nada todavía ni una esa está asómala aquí a la cámara miren eso esa tiene ya como 14 pulgadas fácil fácil ahí está Noelby con otra buena buena amigos miren eso ya Noelby ya tiene ya 5 muy buena muy buena siéntate siéntate ahí tranquilo ahí va Noelby con algo bueno esto puede ser un jurado no tú sabes cómo podemos saber si sacamos el ángel lo vamos a tirar hoy él tiene boya no te preocupes quiere quiere caer de atrás sí cuéntame un ángel sigue ahí ya lo saqué ya lo saqué Noelby tiene algo bueno hoy amigos tuvimos que desengancharnos porque lo estaba jalando muy bien yo le tiro un burel un tiburón o un tiburón bueno ya lo vamos a sacar está cansado puede ser una acobia también también pero no pero una acobia brinca para el nido no es lo que te va vamos a ver si Dios quiere para poder matar está lo que sea para ver si para la acción para la acción aquí ahí está esa cañita eso es un pen estrádico amigo 5.000 5.000 ahí está vamos a ver si quiere salir aquí está mira cómo está el machuelo ahí dale dale que ese es tuyo gózalo puede ser un buen bladrón o un rojo puede ser yo le tiro más también a un rojo grande amigos está dando cabezazo no me parece si fuera tiburón ya te hubiera cortado también este es lo que tenemos nada más 20 libras en coche sí un 20 librita amigos ok ahí abajo del bote ahí metido vamos a parar no es si sale carajo eso es mantarraya amigos porque se pegó en el fondo se pegó en el fondo eso ahí abajo está metido abajo está corriendo está corriendo la mantarraya enorme amigos miren eso wow tremendo amigos eso hay que cortarlo amigos eso hay que cortarlo una mantarraya enorme vamos a traerse para acá para que la gente la vea enorme enorme esa mantarraya no es el milagro no te ha partido el nail la verdad que bueno bueno el sedales para que parte tabaco amigos porque realmente está enorme ahí abajo está miren ahí abajo está miren suelta la caña y quítala ahí ahí está enganchada por él ahí ya partió ya partió partió miren el sedal esto amigos yo creo que esto es de 10 libras 20 libras muy bueno muy bueno ahí está es el seaworth yo uso del mismo pero de 30 libras es el que yo siempre uso ya lo tengo ahí está no es vi con otra otra buena 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 miren eso buena buena esa es la número 6 amigos ya fue esa una cubierta muy buena muy buena 11 11 11 11 11 11 ahí está otro más hasta que no se quiere hoy mira muy buena también muy buena muy buena esa también esa si ha sido la primera pica ahí está amigos vamos a ver que es esto ahora si me tocó ahora si me tocó ahora si me tocó yo creo que esta es la número 9 cuando ellas están ahí que van a jalar mirala si esta enganchada esta enganchada amigos pensé que la había perdido pero no si esta buena no esto es un jurelete un jurelete un jurelete este se va a haber enganchado después que la perdí vas a querer este bichito así lo estamos poniendo esto no es bichito que trae un eh muy buena muy buena muy buena esa yo creo que esa es la número 10 ya amigos muy buena muy buena vamos a contarlas 3 4 5 6 7 8 8 9 y 10 9 y 10 9 y 10 estamos 10 y 10 y ya ahora ahora hay que pescar amigos por diversión pues por pura diversión porque ya el límite está ahí ok el límite está ahí miren eso el límite ya llegó ahí así que pura diversión aquí abajo esta no es bichito con otra amigos miren esa que buena está esa amigos buena está esa la que estábamos esperando miren eso buenísima buenísima ahí está ahí está ahí está la mía muy buena amigos es esto qué es esto que está jalando un jureleta yo creo un jureleta está peleándole hay una más ahí vamos a ver amigos está chiquitón sí está bueno ahí está ahí está ahí está amigos sí está buena venía otra detrás mira esto esta está esta está súper buena amigos ahí está ven te lo dije que estaba ahí adelante ven entre el primero y el segundo ahí ahí está miren esa así que ni modo allá ahí está ahí está allá allá fue ahí está ahí está ahí está coño esta cita buena esta cita buena amigos de clase 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 muy buena amigos muy buena miren eso súper buena esta no es con otra amigos sé que está buena oh sí está buena ya sí que soltarla amigos porque realmente ya tenemos el límite ok una truchita una truchita amigos allá cuya amigos qué es esto va por abajo el bote ahí está pura le dije que andaban por la zona ve bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y dame un like eso fue un día más de pesca aquí con no el vino los quiero amigos no olviden de suscribirse